Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Autofácil, muy rápido, desde la presentación internacional de este coche tan precioso, rojo y henchido de orgullo que veis aquí, el coche del año en Europa 2024, el Renault Scenic E-Tec Electric, la reencarnación del Scenic en un cuerpo con propulsión 100% eléctrica. De manera que sin más preámbulos, comenzamos. Ligero cambio de plano para justificar la cortinilla e introducción al producto. Como he mencionado, esto es el nuevo Renault Scenic E-Tec Electric, un producto basado en la plataforma CMF EV que vimos hace aproximadamente un par de años propulsando al Renault Megane y que también tenemos propulsando al Nissan Ariya, que entre muchas comillas podría considerarse como el primo no hermano, porque ya veremos hay muchas diferencias, el primo grande de este Scenic. Lo más importante, dimensiones para saber en qué segmento está, 4,47 metros de largo, distancia entre ejes o batalla 2,79 metros de largo. Una plataforma que podemos considerar diseñada específicamente para vehículos eléctricos, pero como veremos a continuación, con muchos elementos en la parte delantera que nos dan como resultado un morro bastante alto y un CX de 0,30. Y dos baterías sin motorizaciones disponibles. Una batería pequeña de 60 kWh que viene con un motor de 170 caballos aproximadamente y una batería monstruosa de 87 kWh que viene con un motor delantero de 160 kWh, es decir, 218-220 caballos de potencia. Está disponible antes de cualquier tipo de ayuda desde aproximadamente 39.000 euros para el caso de la batería pequeña motor pequeño, que no es una opción de compra que me parezca en absoluto descabellada. En el caso de la batería grande, 87 kWh disponible con el acabado Tecno desde 45.000 euros con el acabado Iconic que vemos aquí desde un poquito menos de 50.000 euros, 49.500 euros. No obstante, noticias importantes. Lo primero es que Renault nos ha asegurado que va a adelantar, y esto lo han dicho como si fuera el barco central, durante el tiempo que haga falta, la ayuda del Moves 3, de manera que podríamos incluso conjeturar, anunciar, que este coche ya cuenta con un descuento directo de entre 4.500 o 7.000 euros. Si queremos instalar un punto de carga en casa, que probablemente lo necesitemos, si no necesitamos un coche, también están dispuestos a hacerlo en viviendas comunitarias por un precio cerrado de aproximadamente 450 euros, y ellos también se encargan de la tramitación, de la ayuda, etc. De manera que, en cierto modo, podríamos decir que este Scenic está disponible en el mercado por 42.000 euros reales, que es un precio realmente interesante. Además, tenéis que tener en cuenta que el punto fuerte, el punto clave de este coche, es que tiene una batería inmensa, prácticamente 90 kWh de capacidad, y eso significa que, no he echado las cuentas, puede que no esté del todo en lo cierto, que estamos ante el coche con la mayor relación kWh-longitud del mercado. Cada metro lineal de carrocería de este coche nos proporciona 19 kWh de almacenamiento. La batería, por si os lo habéis preguntado, se fabrica en Polonia, utilizando celdas de tipo NMC, procedentes de LG, y el resto del coche se monta en Francia, en Cleón, de manera que es un coche 100% europeo. Esto es un factor importante desde el punto de vista de las ayudas en algunos países de Europa, y si la cosa sigue por el camino que estamos viendo, es posible que se convierta en algo fundamental en toda Europa dentro de unos meses, o, como mucho, dentro de algún año. Y finalmente recordaros que, entre este Iconic de 49 que os estoy enseñando, y el Tecno de 45, siempre con batería grande, tenemos una versión alpin intermedia de 47, con un precioso acabado en gris mate, que también resulta súper interesante. Ahora, si os parece, vamos a acercarnos a una maquetuela, sé que adoráis el Maquetas Time, el Mockup Time, para explicaros exactamente cómo funciona la plataforma de este Scenic E-Tec Electric. ¡Acompáñadme! Bienvenidos a esta fantástica maqueta del Renault Scenic E-Tec Electric. Cosas interesantes que podemos ver confortablemente sentados desde aquí, pero que os voy a ir enseñando en detalle. En la parte delantera superior tenemos el cargador embarcado, que de serie es de 7,2 kW de potencia, y opcionalmente, por nada menos que 1.600 euros, un poco caro me parece, puede ser de 22 kW de potencia. Eso significa que podría cargar la batería más pequeña en solamente 3 horas. Justo debajo tenemos lo que denominamos un 3 en 1, es decir, un inversor con electrónica de carburo de silicio, debajo un motor que utiliza rotor excitado, un motor síncrono de rotor excitado de 8 polos, es decir, es un motor síncrono como los imanes permanentes, pero en los que los imanes los generamos mediante una corriente que pasa a través de un bobinado, de manera que no incorpora tierras raras. El tercer elemento del 3 en 1 es la caja de transmisión, que obviamente manda el movimiento a los palieres que accionan las ruedas delanteras. Ruedas sobre las que no hay muchísimo peso, de manera que podemos tener ciertos problemas de motricidad. Esa es una de las principales razones por las que la salida de este motor está limitada a 160 kW de potencia o 218-220 CV, según a quien le consultemos o cómo lo convirtamos, dado que muy bueno hay que ser para tener en un coche de tracción delantera más de 200 CV sin que haya problemas de patinamiento. Ocurre una cosa, tanto con la batería mediana como especialmente con la batería grande, y es que esta unidad está entregando mucha menos potencia de la que podría entregar la batería. 160 kW para una batería tan grande como esta azulita que tengo aquí, que tiene 87 kWh de capacidad, es muy poquito. Hemos preguntado a Renault si va a haber unidades de tracción total con el doble de potencia, para jugar al mismo juego que por ejemplo juega Smart con los Brabus, de por mil euros más te lo doy con el doble de pchurro, y nos han dicho que de momento no, pero que no desesperemos porque en el eje trasero se podría montar perfectamente la unidad que utiliza el Nissan Ariya y entonces podríamos tener un Scenic de tracción total con muchísima más potencia. Pero de entrada todo el concepto está concebido para ser de tracción delantera. En este sentido estamos ante un vehículo que es una especie de evolución de un Renault Megane más que una involución de un Nissan Ariya o una transformación de un Nissan Ariya. Componentes compartidos, pues aunque el bastidor que no lo tenemos, el Bodding White, es exactamente lo que nos falta aquí, aquí solamente tenemos batería y chasis, aunque el Bodding White es muy similar porque se utilizan muchos componentes, todo lo que se monta en el interior es prácticamente distinto, batería diferente, de proveedor diferente, fabricado en un sitio distinto, en Polonia, inversor, motor, puede que tal vez el cargador embarcado sea compartido con la arilla, pero el resto de componentes son distintos, incluido el sistema multibrazo trasero. Explicada esta primera parte, después tenemos aquí la batería, 12 módulos, con celdas de tipo prismático fabricadas por LG en una configuración 96 en serie, 2 en paralelo. Tiene 87 kWh netos de capacidad, no nos han dicho la capacidad bruta, en realidad no la he preguntado, probablemente será 91 o 92, funciona a 400 voltios, está refrigerada por líquido, tiene los 12 bloques divididos en dos niveles, hay 10 en el nivel inferior, 2 en el nivel superior. Nos han insistido y reinsistido y es algo que me parece muy importante y que además me tranquiliza mucho en que está diseñada para que sea modular y reparable, que cada uno de los bloques se puede sustituir con facilidad simplemente quitando todos estos tornillos, que debe haber como ciento y pico, levantando la tapa, extrayendo con el procedimiento adecuado el bloque y sustituyéndolo por otro. En este sentido es un concepto muy distinto de las baterías Cell 2 Pack que estamos conociendo de fabricantes chinos, ya sabéis, esas baterías permiten alcanzar densidades de energías superiores, la reparabilidad cuando juntas muchas celdas y además las pegas a conciencia puede verse afectada. Tecnología NMC, por supuesto, tanto en la batería de 60 como en la batería de 87. Aquí en la parte superior, y Renault hace bastante referencia a ello, tenemos un interruptor de seguridad que separa la batería en dos bloques. Muchos coches eléctricos montan de esto, pero hay otros que están dejando de montarlo, que están prescindiendo de ello y confían la desconexión de emergencia de la batería a un interruptor de 12 voltios que mata el Battery Management System y eso debería abrir los contactores de la batería. Cuando quitamos esto, la batería se queda separada en dos bancos independientes, de manera que aunque haya algún cable por ahí colgando, estaremos a tensión cuando toquemos ese cable, pero como no puede producirse la reacción química porque no hay retorno de la electricidad, simplemente estamos a tensión pero no recibimos una descarga, probablemente ni siquiera lleguemos a percibirlo salvo que tengamos un polímetro. Detrás de este desconector de emergencia, aunque aquí no está la estructura completa, tenemos el Fireman Axis. ¿Qué demonios es eso? Es un agujero que tiene una lámina termoplástica que se funde cuando la batería se calienta demasiado porque está o se ha incendiado. Está a punto de incendiarse o se ha incendiado. Y lo que hacen los bomberos es que levantan la banqueta trasera, cogen una manguera, la enchufan en el agujero, abren el agua y ¡milagro! La batería se apaga, porque no sé lo que habréis leído en las redes sociales, pero chicos, todos los incendios se pueden extinguir retirando energía y el agua es la mejor manera de retirar energía. Y cuando inundamos una batería, la batería, si se ha incendiado, se apaga. Se apaga además de una forma mucho más sencilla que los combustibles, que son apolares y que muchas veces cuando les das con el agua, lo que ocurre es que estás barriendo las llamas hacia otro sitio, pero que no se están apagando en absoluto. Y detrás del Fireman Access tenemos esta estructura pequeñita de aquí, que es un calefactor PTC para preacondicionar la batería cuando nos dirigimos a hacer una carga rápida. He mencionado la palabra carga, hora de hablar de las curvas de carga. La batería de 60 kWh, que básicamente es la del Megane, tiene una curva de carga que es un poquito un pendiente descendente. La batería de 87 kWh, ayer nos enseñaron una gráfica en la que pudimos ver que tiene dos minutos de carga a 150 kWh, una meseta que va entre el 20 y el 50% de carga a 130 kWh y una meseta que va del 50% y espero que hasta el 80% de carga a 85-89 kWh de potencia. De manera que en este coche básicamente tenemos dos circunstancias de carga distintas. Estamos por debajo del 50%, podemos cargar a 130, es una velocidad muy aceptable, estamos por encima del 50%, podemos cargar un poquito menos de 100, es una velocidad un poquito menos aceptable. Renault nos ha dicho que la batería puede cargarse del 15 al 80% en un cargador de 130 kWh, que pierde esos dos minutos de superchurro a 150 kWh, en 37 minutos, que es un poquito más del estándar de la industria. Y en este sentido me gustaría que la curva tuviese más planitud, que tuviésemos más rango de carga a alta velocidad en la parte que supera el 50%, porque eso nos proporciona libertad a la hora de decidir si hay que realizar una recarga durante el viaje, si la vamos a realizar al principio o la vamos a realizar al final. Mientras que si tenemos velocidades de carga más bajitas en la parte final de la curva, pues entonces estamos un poco, no diría obligados, pero sí condicionados a realizar la parada lo más tarde posible para poder cargar lo más deprisa posible esos kWh puntuales que nos hacen falta para completar el viaje. Siempre estamos hablando de no llenar la batería completa. Y en la parte posterior tenemos un multibrazo. Esto es genial para que el coche tenga buen tacto, no solamente de delante, sino de detrás, que no se note como una piedra que cuando pase por cosas como obstáculos a una sola rueda, juntas de dilatación, a cosas raras que se encuentren curva, reaccione de manera fluida e inconfortable en lugar de pegar un saltito y moverse para allá. Y básicamente esta es la implementación de la CMF EV que ha hecho Renault para el Megane. Ya veis, es personalmente, me parece increíble que hayan conseguido meter en un coche de 4,47, nada menos que 87 kWh de capacidad neta. Eso es lo que nos garantiza que cada vez que encendemos el coche, queréis eléctricos con autonomías de diésel. Bueno, pues aquí cuando entiendes el coche, ¡pam! 638, 641. Y cuando estás al 75% de batería, que ya la has usado un poco, pues ahí seguimos teniendo. 423, 421. ¿Puede hacerse 600 km en autopista a 130 km por hora? O sea, no. Renault la ha incorporado en el indicador de autonomía, y esto es lo que hay que agradecer, un widget que te dice cuál sería la máxima autonomía esperable, haciendo una conducción que ellos llaman periurbana, un poquito de ciudad y un poquito de carretera, muy poquito, y cuál sería la autonomía esperable a 130 km por hora en llano y a 5 grados de temperatura. Por cierto, el sistema de climatización, por supuesto, incorpora bomba de calor y es de serie. Y es de aproximadamente 340 km. Es decir, este coche se mueve entre esos 340, peor caso imaginable, y los 400 km de autonomía real en autopista esperable. Y eso es una cifra que, a diferencia del Renault Megane Tec Electric, le autoriza para viajar, iba a decir cojonudamente, pero lo vamos a dejar en perfectamente. Ahora, si os parece, vamos a ver cómo es el coche por dentro. Bienvenidos al interior de este Scenic, que como podéis ver, es muy parecido al interior de un Megane Tec Electric, y eso es una muy buena noticia. De todo lo que tengo delante, lo que más os está llamando la atención, obviamente, son las dos pantallas en forma de L con un espacio entre medias para un aireador. Eso es muy buena idea. Esa zona no es útil desde el punto de vista de la visualización. Lo siento, Kia, con el EV9. Y detrás de estas pantallas se está ejecutando, obviamente, Android Automotive. Ya sabéis, la versión de Android para coches. De manera que tenemos cosas chulas, como por ejemplo, Google Maps. Y Google Maps nos va a ayudar a llegar a los sitios, porque ya sabéis que permite programación de rutas para vehículos eléctricos con mucha precisión, sugiriendo paradas con estimaciones de autonomía bastante ajustadas a la realidad. Es decir, todo lo que siempre hemos necesitado en coches eléctricos y que muchas veces no hemos tenido. Además de eso, bueno, pues lo típico de una interfaz. No va todo lo fluido que a mí me gustaría. No está del todo integrado. Ya veis que entre el blanco del mapa y estos iconitos, que son muy bonitos, existe cierta discrepancia estética. Pero me parece fantástico en todos los demás sentidos. Y por supuesto, la importancia fundamental de esto es contar con un cajón de aplicaciones. Es decir, con una Play Store, en la que se desarrollan aplicaciones para vehículos y una vez que son válidas conjuntamente por Google y el fabricante, aparecen aquí. Y Explora tu teleapp, porque estamos en italiano, no sé por qué, y puedo hacer scroll durante mucho tiempo. Me he pasado mi preferida, Tidal, ¿vale? Música en alta definición para el equipo de sonido que incorpore nuestro coche, que si es un acabado Iconic, pues va a ser fantástico. Del resto del interior, lo que diría es que la característica fundamental es el espacio. Hay espacio en todas las dimensiones. Para ser un coche de 4,45 metros exterior, los 2,79 metros de batalla están espectacularmente bien aprovechados. Gracias a este techo alucinante electrocromo, que incorpora una tecnología que permite oscurecerlo o permitir que se vea que parece prácticamente espacial, tengo todo el espacio del mundo en la cabeza. Y en ese sentido estoy muy desahogado. También tengo suficiente espacio a lo ancho, suficiente espacio para las piernas, muy buena postura de conducción con, oh Dios mío, una dirección que tiene un montón de recorrido. Mando para poner en marcha el coche y aquí debajo, no os lo vais a creer, sigue sobreviviendo el mando satélite de la radio de Renault. Esto sí que es una cosita que creo que podíamos suprimir en un momento dado. En las plazas traseras tenemos el suficiente espacio para las rodillas que esperamos de esta batalla, no mucho espacio para los pies si llevamos los asientos en la posición más baja, de manera que lo mejor va a ser subirlos un poquito. Bastante espacio a lo ancho para dos personas y de nuevo una cantidad de espacio hasta el techo enorme para la cabeza, tanto que a mí me parece que podríamos hacer, es urgente que se haga. Una versión Scenic Coupé con un palmo menos, porque Dios mío, ¿para qué queremos tanto hueco? Además en la parte posterior tenemos un brazo que Renault considera súper ingenioso con una tapita para colocar cosas y dos desplegables en los que podemos meter, no sin hacer bastante fuerza, móviles o tablets que pueden quedar en vertical o en apaisado para disfrutar de contenidos digitales durante el viaje. Finalmente en el maletero tenemos un maletero inmenso, más de 500 litros, prácticamente 550, no obstante son 550 litros con un poquito de trampa y esa trampa es que como podéis ver la caída que hay desde el borde del maletero hasta el suelo del maletero no aconseja meter en este maletero nada que sea muy pesado, por ejemplo un saco de cemento, so pena de no poder sacarlo y ahora que habéis visto cómo es esto por dentro, vamos a darle una vuelta. Bienvenidos al Scenic en marcha. Cosas importantes que debemos de tener en cuenta. La primera es que el enfoque de este coche es confortable y familiar y todo, la suspensión, los controles estaban puestos a punto de manera que resulte confortable y fácil de conducir. No es un coche pensado para ser exprimido. No obstante, lo primero que os quería enseñar, si escucháis con atención vais a comprobar este bing bing, ese bing bing de nuevo, es el avisador obligatorio de exceso de velocidad que ha puesto la Unión Europea. Puntos positivos de este Scenic. Primero, Renault ha sido una compañía sensible que ha escogido el tono más discreto posible para que el avisador sea útil y eficaz, pero al mismo tiempo no resulte intrusivo para el resto de los pasajeros. Pero es que además, y en un movimiento que convierte a este coche en uno de los coches más recomendables del mercado actual, Renault ha puesto en el Scenic un botón que se parece a aquel botón que tenía BMW para desconectar las ayudas. Un botón que si se pulsa dos veces, activa el modo My Safety Personalize, en el que podéis ajustar qué asistentes queréis tener en marcha y cuáles no. Y circunstancialmente para esta presentación, el fabricante ha pensado que sería buena idea que se desconectase el puñetero aviso de exceso de velocidad. De manera que una vez que pulso el botón dos veces, este coche se convierte en un remanso de paz y silencio. Y estaréis pensando, ¿cómo puede el Sauras hacer apología del exceso de velocidad de una manera tan clamorosa? No lo estoy haciendo. Es que no funciona. Repetid conmigo, el Intelligent Speed Assist no funciona. Ni la cartografía ni las señales de tráfico están correctamente puestas. Existen muchos tramos en los que este dispositivo te dice que estás circulando con exceso de velocidad cuando es rigurosamente falso. Y si acumulas decenas o incluso cientos de falsas alarmas a lo largo de un puñetero trayecto, estás en tu perfecto derecho de decir que Ursula von der Leyen debería meterse el Intelligent Traffic Assist. Regresando al comportamiento dinámico de este Scenic, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los mandos, la dirección, el freno, el acelerador tienen un tacto ligero. La dirección no tiene mucho tacto. Diría incluso que tiene muy poco tacto. Pero es ligera y es muy rápida. 2,35 vueltas de volante entre topes. De manera que hace que el coche se sienta ágil. El problema es que en el tren delantero no tenemos mucho peso. Y eso se traduce en que cuando aceleramos a fondo, especialmente si el asfalto es deslizante o ha comenzado a llover, como está ocurriendo ahora, lo que ocurre es que encontramos pérdidas de adherencia, por ejemplo, una glorieta hecha al 100% con control de tracción, una aceleración a la salida de la glorieta hecha con la rueda izquierda patinando levemente. Normalmente cuando digo que un coche tiene algún tipo de defecto desde el punto de vista dinámico, suelo decir que el 97% de la gente no le dará importancia. Bueno, pues en este caso creo que el porcentaje disminuye hasta aproximadamente el 80% de la gente. Creo que hay un 20% que sí se va a dar cuenta de que este coche tiene problemas de motricidad. En curva Renault lo ha resuelto exactamente igual que lo resolvió en el Megane, poniendo un limitador artificial de par en cuanto la dirección está un poco girada. Si aceleras con la dirección girada no hay churro, en cuanto la pones recta el churro reaparece mágicamente. Me habría gustado que en estos dos años Renault hubiera desarrollado algún tipo de solución para este problema dinámico de la plataforma y parece que no lo ha hecho. Comprendo que sea difícil porque a medida que consigues un tren delantero con más adherencia también introduces más torque steer y si hay que reconocer algo es que en esta dirección no existe nada de torque steer, es decir, ningún efecto indeseable introducido por el hecho de que las ruedas delanteras están al borde del límite de adherencia o una de ellas ya ha empezado a patinar y ha entrado en el margen de regulación del control de tracción. Me he arrancado la tirita, ahora vamos a por las cosas súper positivas. Confortable, silencioso, me gustaría que fuese un poquito más aplomado pero igualmente confortable, fácil de conducir, no parece especialmente ligero hasta que llegamos al límite de adherencia del tren delantero y vemos que no tenemos ahí delante tanta adherencia como nos gustaría y en este sentido a quien le fastidie esto, esa persona es carne de plataforma MEV de Volkswagen, tracción trasera, una dirección delantera que sólo tiene que guiar al coche, no tiene que además hacer los trabajos de propulsión. ¿Y qué más factores positivos? Pues el más importante de todos, demonios, cuando te montas aquí como tienes 87 kilovatios hora de batería, miras para abajo y ves una cifra brutal, una cifra de autonomía que empieza por un 6. En estos momentos ya ha gastado un poco de batería y empieza por un 5, 576. De hecho una conducción un poquito agresiva. Esto se traduce en tranquilidad. Además, Renault ha puesto un indicador que tiene en la parte inferior, un indicador de autonomía, la autonomía que obtendríamos conduciendo a 130 kilómetros por hora en una autopista llana con una temperatura exterior de 5 grados. De manera que si esa cifra es superior a la que te queda para llegar a tu destino, puedes estar seguro de que vas a llegar. Además, contamos con Android Automotive, que es un dispositivo que hace unas estimaciones de autonomía realmente buenas. Y además, nos han comentado que Android Automotive va a ir evolucionando para tener en cuenta, no ya simplemente la temperatura exterior, que es algo que actualmente hace, sino incluso la dirección del viento durante el viaje. De manera que va a ofrecer estimaciones todavía mejores. En cuanto a las opciones de regeneración, no disponemos de regeneración adaptativa mediante cámara y radar. La regeneración es manual, pero afortunadamente disponemos de cuatro niveles de regeneración que no se seleccionan a través de un farragoso menú táctil, sino a través de dos levas que tenemos en el volante. Desgraciadamente, el nivel de regeneración más alto, el nivel 4, no ofrece un funcionamiento realmente one pedal. Es decir, cuando sueltas el acelerador, el coche se detiene, veis que se está parando, veis que está aflojando, pero se va a quedar avanzando así. Entonces no podemos conducir realmente en ciudad prescindiendo al 100% del acelerador, pero el nivel de regeneración que ofrece es aceptable. Normalmente lo que vamos a hacer es tener regeneración 1 en autopista, entre la regeneración 2 y 3 en un tramo interurbano como en el que nos encontramos, regeneración 4 en ciudad, para procurar utilizar lo menos posible el freno, que dicho sea de paso, no tiene el mejor tacto del mundo en cuanto a linealidad y precisión. Sobre los asistentes, muy buenas noticias. Por supuesto que además de control de ángulo muerto, tenemos control de cruce adaptativo y mantenimiento de carril. Y lo bueno es que es un mantenimiento de carril fantástico. Hace poco ya sabéis que hicimos un vídeo sobre el control de cruce adaptativo y mantenimiento de carril, es decir, conducta autónoma de nivel 2 y insistí muchas veces en que lo importante es que estos sistemas tengan autoridad sobre la dirección en cantidad suficiente como para mantener el coche en el carril, incluso en una carretera como esta, una carretera convencional. Y como lo estáis viendo, este es perfectamente capaz de hacerlo. Y no solo eso, pone la guinda en el pastel, que es detección capacitiva de mandos en el volante. Nada de ir haciendo... Para demostrar que estoy sujetando... Se ha asustado tanto que se ha desconectado. Nada de ir haciendo cosas raras en el volante para demostrar que estoy sujetando el volante. No señor. Simplemente él quiere saber que tengo alguna mano en el volante. De manera que cuando salga la advertencia, que está a punto de salir, porque van a pasar los 15 segundos, os aseguro que esta curva era cerrada. Yo hago así y la apago. Y esto, chicos, esto es lujo al volante. Y ahora que ya estáis al corriente de todos los entresijos de la dinámica de conducción de este Renault, las cosas claras, las cosas oscuras, creo que estamos en condiciones de emitir un vedrito. Así que vamos allá. Ya hasta aquí hemos llegado con esta primerísima toma de contacto muy breve, ya sabéis, en la que no se pueden sacar muchas conclusiones, de este Renault Scenic E-Tec Electric, la reencarnación 100% eléctrica del Scenic de antaño. Un coche fantástico que destaca sobre todo por el hecho de que Renault ha apretado el botón nuclear de la capacidad de las baterías y le ha dotado de nada menos que 87 kilovatios hora. Puede que no sea la forma más sofisticada y elegante de obtener gran autonomía, pero os aseguro que es la más efectiva y la que proporciona mayor tranquilidad de espíritu. Es cierto que esta plataforma tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de la motricidad. No obstante, tampoco penséis que eso significa que no es una plataforma ágil. Una vez que te acostumbras a saber dónde están los límites del tren delantero, conducirla incluso a ritmos elevados es algo bastante agradable. Simplemente quiero que hagáis la decisión de compra teniendo en cuenta ese factor y teniendo en cuenta las peculiaridades de la diferencia entre tracción delantera y tracción trasera. Dentro de poco tendremos la oportunidad de poner nuestras patitas sobre estos coches en Madrid y de hacer la curva de carga, comprobar cuánto está gastando exactamente y reconfirmar todas estas primeras impresiones. Hasta entonces os recomiendo que vayáis ahorrando porque el segmento de los sub-C eléctricos está poniendo realmente interesante. Que visitéis autofacil.es para estar al corriente de todas las novedades del fantástico mundo del automóvil y que os hagáis de todas nuestras redes sociales, además de por supuesto darle al suscribirse y la campanita si es que todavía no lo habéis hecho. Yo por mi parte y como siempre no me queda más que deciros que muchas gracias por vernos. Bien hecho o bueno, bien hecho. Gracias. 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 Gracias.